Frente a la mesa, instaurada en el día de ayer con líderes, entidades territoriales y la Agencia Nacional de Infraestructura para dialogar y acordar sobre la tarifa de los peajes de la Lizama, la ANI no asistió dejando la silla vacía y a la espera de un próximo diálogo en el mes de febrero. Nos llegó la Agencia Nacional de Infraestructura, un irrespeto con toda Barranca Bermeja y los municipios del Magdalena Medio, que llegaron varios alcaldes, personeros, concejales, diputados, diputado Camilo Torres, incluso estuvo el senador Horacio José. Nos irrespetan de nuevo, nos desconocen, quieren pasar por encima a nosotros, nos están midiendo. Quedamos de volvernos a encontrar el próximo miércoles 3 de febrero a las 3 de la tarde. Al respeto, el senador de la República, Horacio José Serpa, por el Partido Liberal hizo presencia en el lugar con el objetivo de entablar diálogos frente a estos cobros. Lo que buscamos con esta nueva mesa de trabajo es que en un ambiente, por supuesto, respetuoso, hacerle caer al gobierno nacional que vamos a tener miles de dificultades. Entonces, se ha hablado mucho del tema de la basura. Entonces, si la basura tiene que depositarse más allá del peaje, pues entonces la tarifa a los barranqueños se le va a crecer. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? La placa blanca. ¿Cuántas empresas de transporte no pasan o pasarían por ese peaje? Empresas que tienen servicios de transporte para servicios petroleros, empresas, etcétera, le van a terminar ampliando la tarifa a los contratantes, lo mismo los estudiantes. En fin, entonces lo que buscamos realmente acá es que, pues en una buena discusión, en una sana discusión, hacerle caer al gobierno nacional que se deben lograr mayores beneficios para Barranca Bermeja. En esta reunión hizo presencia diferentes actores departamentales, nacionales y regionales, en la cual se dio a conocer la próxima fecha de la reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de brindar las respectivas garantías de las peticiones que se están llevando a cabo en las dichas mesas. Gracias.